Mi nombre es Wilson Anchico Solís, soy intérprete y constructor de los instrumentos tradicionales del Pacífico Sur colombiano, como es la marimba de Chonta. Desde niño aprendí este arte con el maestro Guillermo Ríos Benítez, lo que tiene que ver con la elaboración y la interpretación del instrumento como tal. Mi nombre es José Félix Murillo, nací en el municipio de Condoto, en el San Juan. Mi nombre completo es Elidora Escobar Angulo y la comunidad donde estamos es Guadalito, Río de Agua. Pertenecemos al municipio de Buenaventura. A veces nos compran las mujeres que están en embarazo, nos compran las pañaleras para echar los pañales y las cunas para los bebés. La marimba viene de África. Nuestros ancestros pues la trajeron y allá pues se utilizaba más que todo era con calabazo, totum. Pues yo empecé a trabajar la artesanía con mi mamá porque yo aprendí de mi mamá. Cuando estábamos en la mina yo veía pues algún palo fino pues que yo me veía que era bueno, entonces me daba unas cuchadas y me ponía a mirarla, la observaba y así mismo la iba elaborando también. Después que ya se han afinado las tablas en la marimba, luego viene el proceso lo que es la guadua, ¿no? La guadua nos sirve de amplificación del sonido de la marimba. La más grave. Bueno, el material que se utiliza es un, es una fibra llamada helecho. La parte donde se puede conseguir esa fibra es en los manglares, la parte baja del río. Uno tiene que saber cómo cortarlo. La que está pequeña uno no la corta. Ya la mina por estos tiempos ya no está dando, entonces dije yo, no, pues mejor voy a dedicarme a trabajar la artesanía, ya, porque en la parte donde hay oro es muy difícil, si uno no lo conoce, ya uno no puede ir a ese sitio porque tiene problemas, ya me entienden. Que ya todos conocemos pues la situación. Esa fibra se corta y ella tiene un color café. Ya uno la trae a la casa y se sienta a raspar, fibra por fibra. Hay que rasparla, sacarle esa concha con el cuchillo. Y después de ese proceso es que ya uno entra ahí a ir tejiendo la artesanía que necesita. Ella se seca después que se haga el producto. Nos tocaba esperar a veces el momento que estuviera más calmado, ¿no? Para la afinación. Vamos colocando eso a veces. Ya ha oído. Allí ya nos da. Yo trabajo con el loquendo, el choivá. Para uno conseguir esa madera tiene que desplazarse. A veces también bastante, tiene que uno irse a las cabeceas de los caños. Por aquí ya cerca no se consigue ya la madera. Los caños. ımızı. El viajo.